Ciertamente la trayectoria de Jofre es una trayectoria que pudiéramos utilizar una palabra y lo abarca todo. Es una trayectoria impecable. Es una persona cuyo talento nació con él. En ese contexto, Jofre descubrió a temprana edad que poseía un talento especial en el mundo de la actuación y Puerto Rico necesita de ti. Y el ejemplo está, compañeras y compañeros que han hecho actos de presencia en esta mañana para ser parte de este reconocimiento. Si son tan amables, ¿qué tal si le damos un fuerte aplauso al compañero Jofre Pérez? Muy bien. Dicen que un artista es alguien que utiliza su voz para decir algo y que eso sea un servicio a los demás. Para mí Jofre es artista. Estos detalles, esta atención a la clase artística no se me pasa por alto. Puedo tener mis encomiendas legislativas, mi formación como abogado, mi trayectoria en unos temas puntuales, sustantivos, pero estos detalles para mí son importantes. Hay que reconocer, hay que fomentar y hay que defender la clase artística del país. Gracias a Cristo. Segundo, a mi familia. Tercero, a mi familia extendida por 60 años, a la clase artística de Puerto Rico. Gracias, amigos y compañeros que están aquí. Los que no pudieron estar, gracias también por ser parte de mi vida actoral. Gracias, gracias, gracias. Y espero que sean 60 más porque yo dije que yo iba a durar hasta los 120. Gracias. Gracias.